Ya en los 80 había empezado esta actividad que es conocida como el running, pero conforme avanzó el tiempo ha ido ganando muchísimos adeptos en Chile y uno ve gente que elige correr de noche cuando ya trabajó y no hace tanto calor, gente que se levanta muy temprano a las 5 de la mañana y uno ya la ve en las calles trotando porque después tiene que ir al trabajo, es decir, despierta... Es como un hábito para uno. Sí, voy a contextualizar lo de la historia que digo que es mega asombrosa porque Felipe es una de las personas que fue atropellada, ustedes van a recordar la historia, porque ellos corrieron por la Teletón, corrieron una actividad que estaba asociada a la Teletón, fueron atropelladas por un conductor, allí fallecieron 3 personas, Felipe, si no me equivoco, ¿no? Sí, murió Cristian, Jorge y Juan ese día. Y de ti se llegó a decir incluso que había fallecido. Sí, bueno, tengo un tío que vive en Chiloé y que él lamentablemente, bueno, ese día se le dio mala información y lo llamó a mi papá diciendo, oye, Felipe murió súper desesperado y ahí, bueno, le dijeron que afortunadamente estaba vivo, estaba grave, pero estaba vivo. Lo más impresionante, Pato, Felipe, es que tú sigues corriendo al día de hoy, incluso llegas a correr, no sé, 40 kilómetros, tuviste una operación importante, estuviste en silla de ruedas y ahora, cuando todavía no ha pasado un año del accidente, tú ya estás completamente recuperado. Sí, gracias a Dios, ha sido una recuperación bastante buena, yo tuve fracturas expuestas de tibia y peronés, muchas moretones y muchos golpes en la espalda, tuve un tex cerrado, de hecho, hasta mediados de septiembre todavía seguía con muchos mareos, pero eso no me impidió poder entrenar, poder recuperarme. Yo en mayo ya volví a correr, de a poco, en una tratadora chica, y de a poco me he ido recuperando y poniéndole mucho esfuerzo, sacrificio, aquí hay ayuda de mucha gente, o sea, uno es el que hace el trabajo final, pero el apoyo de familia, amigos, y toda la familia que vive en torno al running, o sea, apoyado de una manera increíble. ¿Tú te dedicas a correr, Felipe? No, yo soy ingeniero, tengo mi pega aparte, así que lo que decía Patricia, delante, de levantarse a las 5 de la mañana... De calza, de calza perfectamente. Yo quería hacerte una pregunta, porque entiendo que la gente que tiene como en su ADN el deporte, y que siempre ha sido deportista, no tiene ni un problema en empezar a correr, y se va poniendo meta y las va venciendo, pero hay gente a la que le cuesta muchísimo empezar, y yo he visto gente que jamás practicó deporte, y de repente se enganchó, se enganchó, y empezó a correr, y empezó como a vencer barreras. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Y a lo mejor no es tu caso, pero a esa gente que le cuesta muchísimo, que siente ahogo, que siente fatiga, que dice, yo no voy a poder, y logra vencer la barrera, ¿cómo se llega a eso? O sea, primero de todo, yo creo que, bueno, a nosotros también nos cuesta mucho, porque igual vivimos en el día a día, con el trabajo, con el estrés, de repente la familia y todo, entonces igual tenemos que vencer barreras y todo, solamente que estamos un poquito más acostumbrados. Y yo creo que el gran secreto es fijarse en un objetivo. O sea, hay que tener un objetivo claro, como a mí me pasó el tema de la recuperación, yo quería volver a correr, y desde el día uno, a mí nadie me sacó la cabeza que yo iba a volver a correr, aunque me hubiesen dicho que la pierna casi la perdía. Entonces, el hecho de fijarse el objetivo y saber que yo tengo que hacer una serie de pasos para llegar a eso, y que pueden ser objetivos como, oye, quiero terminar un 10 kilómetros tranquilamente, quiero terminar un medio maratón, o ponerse, o llegar directamente al maratón. Yo creo que cualquier persona está preparada, una persona relativamente sana está preparada para correr un maratón. El tema es que uno entrena para poder soportar ese maratón, y para que al día siguiente poder seguir haciendo la vida diaria normal. Exacto. Claro. Exacto. Interesante historia, en realidad, sobre todo un ejemplo, sabiendo que tú tuviste un accidente muy grave y que ya estás corriendo mucho, y bueno, interesante lo que tú decías, la preparación, el entrenamiento, la práctica constante, y por eso vamos a tomar contacto con Felipe Puccio, quien también nos va a contar un poquitito más respecto a esto, cómo se entrena, y hay muchas personas que, ojo, ya se están preparando para la Maratón de Santiago, que es el próximo 6 de abril, así que aquellos que quieran quizás tener eso como meta, podría ser interesante lo que nos va a contar Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal, Pia? Patricio, efectivamente, 5 meses y fracción quedan para la Maratón de Santiago, el evento runner más importante de nuestro país, y para ver cómo tienen que entrenarse, quiénes desean prepararse para este evento, estoy con Cristian Pérez, quien es kinesiólogo, especialista en kinesiología deportiva del Centro KMP. Cristian, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están todos en el estudio, Felipe? Muy bien. ¿Qué tal? Cristian, bueno, obviamente empezar a hacer cómo empezar a entrenar, obviamente uno puede empezar así rápidamente a exigirse de fondo, pero algunos trucos, algunos tips para este entrenamiento que debe partir paulatinamente. Claro, mira, yo he escuchado recién a Felipe, Felipe decía algo muy cierto, es bueno ponerse meta. Es importante que la gente entienda que uno no puede de un día a otro correr en un maratón, para eso es que entiende, ir poniéndose meta quizás yo el primer semestre corro 5 kilómetros, el segundo corro 10, y así ir probando alargar la meta progresivamente. Y para eso es bueno conseguir el apoyo, una buena guía, un buen asesor, que te oiga desde el calzado, la vestimenta, las horas de entrenamiento, la hidratación, la nutrición, y esa es la mejor forma de hacerlo. Ahora, todo el mundo dice, bueno, es imposible porque no hay tiempo, porque siempre están hablando ahí de tiempo. Hay mucha información en internet y de repente se puede creer que eso es lo más barato, pero lo más barato finalmente cuesta caro. Entonces, yo les recomiendo a toda la gente que existen centros, existen lugares, y existe buena información guiada para poder asesorarse bien y llevar a cabo este entrenamiento y cumplir las metas que uno tiene propuesto. Cristian, acá tenemos a Diego que está haciendo algunos ejercicios, si nos puedes especificar más o menos qué es lo que está haciendo, porque lo vemos con una escalera, vemos unos conos, acá un balón de bombas. Claro, principalmente lo que está haciendo Diego ahora es un ejercicio de fuerza y un poco de equilibrio. Es bueno que la gente entienda que para poder correr un balón o para poder correr cualquier distancia, no solo hay que ponerse a correr, hay que hacer fortalecimiento de musculatura, hay que hacer un trabajo aeróbico, hay que hacer un trabajo de equilibrio, hay que acostumbrar al cuerpo el impacto, hay que acostumbrar al cuerpo el cansancio y de todo también la mente. Entonces, lo que está haciendo Diego aquí es un entrenamiento en la escalera de coordinación con un poco de coordinación y un poco de equilibrio. Ahora va a ser un ejercicio netamente de estabilidad, donde se ocupa una superficie inestable que este disco de inestabilidad donde le genera una perturbación constante. Entonces, él pisa el disco, se genera una perturbación y él tiene distintas metas que lograr, venciendo esta perturbación que finalmente es el desafío. Cristian, entonces, recomendaciones para la gente, ir de a poco, ir acostumbrándose a esta exigencia y de a poco ir subiendo las cantidades de trabajo. Por supuesto, y las cargas de trabajo, como dices tú, tienen relación también con la capacidad que yo tengo hoy y cuánto me puedo exigir. Y eso parece bueno que, como les digo, que busquen un buen asesor, un buen entrenador, puedan tener acceso a una consulta nutricional, si es posible, y tengan un entrenamiento paralelo al que hacen solamente running, de salir y correr las canchas a ver los parques. Cristian, muchas gracias por estos consejos. Saludos a todos allá. Ahí están los muchachos, entonces, los consejos. Muy bien, Felipe Puccio, con entrenamiento incluido. Felipe, y nada, agradecerte que hayas venido a conversar con nosotros de esta historia. Imagino que va a inspirar a hartos que están ahí, a lo mejor, indecisos y van a empezar a salir a trotar. Sí, bueno, la idea es que se atrevan, que empiecen a entrenar desde ya, sobre todo los que van por los 42, ya con cinco meses de tiempo. Yo creo que es buen tiempo para prepararse, pero empiecen desde ahora. Aprovechen la temperatura en la mañana, hoy día hay 14, 15 grados hasta ahora, o sea, ya una temperatura ideal para poder salir a correr. Lamento, sí, el incendio ayer en la pirámide, porque es parte de la ruta de entrenamiento, el carbón, entonces, pero bueno, hay otra ruta, hay otro parque. En Santiago está lleno, aunque sea una ciudad, hay mucha gente que corre por el cemento, pero está lleno de parques, cerros, aprovechenlo y la mayoría son gratis. Ya, pues muchas gracias.